Hoy vamos a dar el antivirus de DECO, entonces en la aplicación vamos a la parte de antivirus Ahora tenemos la explicación de lo que hace cada una de las opciones que tenemos acá, en este momento están activadas, me han activado todas, más que nada para que se pueda ver y leer que es lo que hace cada una de las opciones Vamos a probar el filtro de contenido malicioso, en donde puedo agregar este sitio, en este caso voy a poner, no sé, cualquier cosa Gnosis.com Le damos ok Me va a cargar este sitio No tenía cargado Google, en la lista blanca No sé, puedo poner alguna opción más Ahora, ahora revista Bueno Me equivoqué Pero bueno, queda claro que la idea es poner los sitios web a los que vamos a tener acceso En el caso de, o serían los sitios seguros para este sistema DECO Después, bueno, podemos este, darle, esto lo va a hacer automáticamente a través de lo que es este, tren Y bueno, acá lo que vamos a hacer ahora es borrarlo Para que se puedan dar de alta y como se dan de baja Voy a borrar, este, todas las, los web que puse y este lo voy a parar directamente También puedo habilitar todos, este, una sola vez, con el botón de habilitar todos Pero bueno, para seguir viendo, vamos a dejarlo totalmente desactivado Desactivamos todo Y con esto Hemos terminado con la parte de antivirus que tiene nuestro sistema DECO Seguimos con control parental Control parental Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un perfil Vamos a mostrar, no sé, vamos a poner el perfil hijos Bueno, vamos a pensar que nuestros hijos son niños Y ya tengo un precargado en el perfil Donde, obviamente, no hay que tener contenido adulto Sitios, todo lo que sea sexualidad Comunicaciones online Hay que tener cuidado con los chicos que no tengan redes sociales Y este tipo de comunicaciones a través de chat y demás Multimedia, en streaming También hay que tener cuidado con el tipo de cosas que se pueden descargar La idea es que también puedo poner filtros precargados Acá voy a poner un ejemplo con la voz Todos los sitios o aplicaciones que puedo estar dejando de lado Juegos, servicios, páginas, etc. Y bueno, acá lo doy siguiente Y lo otro que tengo también son controles por tiempo Yo puedo decir que de lunes a viernes Tengan acceso al sistema de internet por dos horas O sea, y el fin de semana les voy a dar tres horas Entonces los niños van a poder ver dos horas Los días de semana Y tres horas los fines de semana Y otro control que puedo hacer es De lunes a viernes Y los fines de semana Es hora de dormir Que puedo decir que, bueno De 22 a 7 de la mañana No pueden navegar Y lo mismo los fines de semana En el sábado y domingo Acá puedo cambiar una hora Poner en vez de De como es las 10, las 12 Aceptarlo y bueno Darle una hora más el fin de semana Por ejemplo Como para tener limitado a los chicos que puedan acceder Y lo último que hago es elijo Que dispositivo quiero que Que he conectado Este es mi celular Por lo cual no voy a dejarlo conectado Porque si no Esta noche no voy a poder mirar La película que tenía pensada Entonces Así es como se da de alta El control parental para Deco Muchas gracias por seguirnos Y si les gustan otros videos Denos like Gracias